En estos últimos días el gobierno enfrentó un escenario turbulento en el plano económico, particularmente en estos días con movimientos en el dólar paralelo, algo que siempre es una alerta por el temor a que luego esto se traslade a precios y sabemos bien que la intención de Milay es combatir la inflación. Y el ciudadano de a pie está haciendo un esfuerzo muy grande para poder, bueno, acompañar este momento tan difícil del país. Sin embargo, lo económico sigue siendo una gran preocupación y para analizar este contexto y lo que podemos esperar de cara al segundo semestre ya nos acompaña el licenciado Daniel Scandizo, economista. Daniel, un placer, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias siempre por invitarnos. Es un gusto hablar con vos. Empecemos un poquito, una breve referencia al tema macroeconómico. Por ahí la gente no termina de entender qué pasó en estos días que hemos visto y de bases, lo político estaba más o menos ordenado y eso traería un correlato en lo económico, ¿no? Transitorialmente. Sin embargo, no, pasó lo contrario. ¿Cómo lo explicamos sintéticamente? Viste que a veces no van de la mano. No. Tengo el caso de Perú, que siempre tiene una estabilidad política muy fuerte, sin embargo tiene estabilidad económica. Económica, claro. Así que no siempre van de la mano. Tampoco creo que haya inestabilidad política en Argentina. No. La verdad es que no podríamos aseverar eso. Pero bueno, una semana así con cierto movimiento que responde a varias causas, varios factores, no solo uno. A ver, veamos lo siguiente. La economía responde mucho a las expectativas. Es una ciencia social. Entonces se ve afectada mucho por el comportamiento de las personas. No es una ciencia exacta, aunque utilice instrumentos o herramientas de las ciencias básicas, ¿verdad? Pero el jueves de la semana pasada hubo una conferencia entre el ministro de Economía, Caputo, Boussiri, presidente del Banco Central, que no estuvo a la altura de lo que esperaban los mercados. Claro, claro. Esta denominación un tanto abstracta e impersonal, le damos a todo un conjunto de tomas de decisiones que se traducen en el término mercado. No estuvo a la altura de esas expectativas. Una cuestión técnica, ahí se resolvió que los pasivos del Banco Central con los bancos iban a ser transferidos al Ministerio de Economía, o sea, al Tesoro. Esto para mejorar el balance del Banco Central y para no emitir, porque ¿cómo paga el Banco Central a los bancos que depositan sus fondos allí? Emitiendo. Claro. Se les devuelve el capital, pero para los intereses hay que emitir. Entonces el razonamiento era, se corta otra fuente de emisión. Un poco en línea esto a dejar de financiar, primero no tener déficit, y si hay déficit no financiarlo con emisión. Bueno, el mercado, inversores esperaban algo más, porque esto la verdad que ya se venía haciendo, no anunciaron nada nuevo. Y digo expectativa, es como cuando uno tiene una expectativa, no sé, de que va a recibir o va a ser designado en alguna posición, y le llaman y le dicen, bueno, mirá, todavía no, estás todavía en espera, vamos a entrevistar a otros candidatos. En definitiva, mi expectativa no se cumplió. No me dijeron que no, pero yo esperaba otra cosa. Entonces ahí comienzan a surgir algunas dudas, porque lo que esperaba el mercado era, diciéndolo de alguna manera simple, una hoja de ruta, como una estrategia para salir del cepo. Está viendo y lo que está pidiendo, y el mercado, hoy muchos economistas hablaron, dicen, hay que salir del cepo pronto, por más que no estén dadas todas las condiciones, llegar al momento perfecto, al momento ideal para salir del cepo va a ser muy difícil, entonces, más bien, salir y asumir riesgo que seguir dilatando. Entonces el mercado esperaba eso, esas expectativas no se cumplieron, y se leen también otros datos, sobre todo uno, fundamental, que es el nivel de reservas que tiene el Banco Central, con el cual tiene que luego hacer frente a los compromisos de deuda que tiene asumido el país, que son de una enorme envergadura, para este año y sobre todo para el año que viene. Ya, por ejemplo, en julio tiene que desembolsar 3.000 millones de dólares, lo va a hacer, ya está la plata, pero bajan las reservas. En enero del año que viene, son cerca de 5.000 millones de dólares, siguen bajando las reservas. Luego, 2025, mucho más vencimiento, entonces, si no hay una acumulación firme de reservas, una aceleración en esa acumulación, se encienden alarmas, comienzan las dudas. Entonces, no se dieron las expectativas, ibas a anunciar un cronograma o por lo menos una hoja de ruta de salida del cepo, no lo anunciaste, y encima las reservas comienzan a flaquear, o por lo menos el ritmo de acumulación se desaceleró, bueno, saltan las dudas. Eso se suma a la percepción de un retraso del tipo de cambio, sobre todo el tipo de cambio oficial, entonces va aumentando la brecha, y esto obviamente puede impactar en los precios, de hecho ya comenzó a impactar. Esta semana se verificó el aumento más importante en alimentos y bebidas, que es parte de lo que se denomina inflación núcleo, el componente más importante de la canasta que me dio el INDEC, fue la aceleración de precios más fuerte desde abril. Entonces, ya comenzó a darse, porque vuelvo a las expectativas, si comienza a haber expectativas de qué tipo de cambio va a seguir este movimiento, bueno, las remarcaciones de precios por cobertura comienzan a darse, ¿verdad? No sé si es más o menos... No, no, es estarísimo, claro. Y en función de esas expectativas, digamos, ¿cuál consideras que es el rumbo que va a tratar de sostener el gobierno en estos meses? Acá hay un gran problema, que es la restricción para generar divisas, generar dólares. No es nuevo, ¿eh? No es solo de milagres, de los gobiernos anteriores. Hay una restricción muy fuerte, el país necesita seguir generando dólares, porque tiene que afrontar serios compromisos, fuertes compromisos, y no los está generando las exportaciones, no hay un boom exportador, las liquidaciones del sector agropecuario son menores que la prevista, el ritmo es más lento, la cosecha no fue la que se esperaba, si bien mejoró con respecto al año pasado, en el pasado tuvimos la cejía, no fue la que se esperaba, hay superávit comercial, sobre todo porque las importaciones se ralentizan o bajan por la recesión, pero claro, esa fuente, que es la fuente más importante de divisas, es bastante acotada, entonces, si uno comienza a hacer proyecciones, la acumulación de reservas comienza también, a seguir avanzando a un ritmo mucho más lento. Entonces comienza a surgir la duda de una eventual reestructuración de deuda para el año que viene, y esto genera dudas. ¿Qué se puede esperar para el próximo semestre? Bueno, lo que están esperando también, más allá de esta situación estrictamente financiera, C por reservas, es si comienza a haber señales en algunos sectores de recuperación de la actividad, o sea que todavía no estamos viendo algunos indicadores, por ejemplo, hubo un indicador positivo en cuanto a despachos de cemento, que comienza a haber todavía muy tenues, muy débiles, y ustedes recordarán que en los meses anteriores se estuvo hablando de recuperación en Bécor, porque los argentinos siempre ideamos algo como para generar una discusión, que en definitiva después no termina siendo muy conducente, claramente no va a haber, hace un rebote y de pronto la economía crece de una manera exponencial, como pasó, por ejemplo, entre 92 y 94, en 1996 y 1998, o entre 2004 y 2007, por nombrar los periodos de los últimos 30 años de crecimiento más fuerte. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen proyecciones de caída para este año de 3 y 5%, y alguna recuperación, 2 o 3% para el año que viene. Entonces, también ahí están puestas las expectativas. Mientras tanto, indicadores sociales dentro de una medida más integral se deterioran. Claro. Crece el desempleo, crece la pobreza. Y esto de la inflación, sin duda, fue en descenso, eso es importante, más allá de estos movimientos que se pueden dar este mes. Y a su vez, se presume una leve recuperación del salario, ¿estos no son indicadores que pueden reactivar un poquito el consumo? Absolutamente. Veamos la inflación. La inflación viene en un ritmo de fuerte descenso. Además, cuando uno escuchaba opiniones hacia marzo, febrero, marzo, ¿cuál era el consenso? Que recién se iba a llegar a un dígito de inflación en agosto, julio, agosto, etc. Y se llegó mucho antes. ¿Verdad? Ya en abril tuvimos un 8,8% y luego 4,2% en mayo. Para este mes se espera un poquito más, un 5%. Cuando uno ve el relevamiento de expectativa que realiza el Banco Central, eso es lo que un poco preocupa, que se ve que de acá a fin de año la inflación estaría en torno a ese 5% mensual. El ministro de Economía dice lo mismo, porque envía al Congreso algunos lineamientos gruesos del presupuesto 2025 y dice la inflación va a cerrar este año 140. Para que cierren 140 es porque la inflación mensual de acá a diciembre va a estar en 4 o 5%. Y ahí tenemos otro problema porque el ritmo de devaluación en torno a oficial es solo el 2%. Entonces sigue habiendo esa sensación, más que sensación, la lectura de retraso del tipo de cambio. Para que veamos un ejemplo, la inflación, cuando miramos junio, cuando tengamos el dato de junio, durante el primer semestre va a haber sido un 76, 77% semestral y el tipo de cambio oficial se va a haber movido un 13%. Claro, sí, sí. Hay una gran diferencia. Con respecto a la recuperación, así que la inflación todavía en niveles un tanto altos, pero mucho más bajos de lo que se preveía. Recuperación del salario real. El salario real ha caído, todavía se supone que está entre un 11 y un 15% retrasado. Puede haber alguna recuperación en junio, pero no alcanza a recuperar lo que lleva acumulado, perdido desde diciembre. Claro. Vengo que diciembre, enero, febrero, con la inflación que estuvo un 20%, 26, cayó muy fuerte el salario real. Y esta es una condición necesaria, no suficiente, no única, para la recuperación... Más el crédito, económica... Más el crédito, y acá un dato, recién hablábamos de bancos que le prestan, al Banco Central o al Ministerio de Economía, que ahí canalizan sus fondos, dice que la relación préstamos al sector privado sobre PBI en Argentina es solo el 9%, cuando en la mayoría de los países no desarrollados, de América Latina, 30, 40, 50, Chile... Es que la economía funciona a partir del crédito que motoriza las inversiones. Y otro dato, depósitos sobre PBI, 20%, en Chile llega cerca al 100%. La informalidad de la economía argentina conspira tremendamente con esta situación. Entonces, obviamente que la recuperación del salario real es necesario, pero probablemente, cuando tengamos los datos de junio, se pueda registrar una leve recuperación del salario real, que no alcanza todavía a cubrir la pérdida de los primeros meses. ¿Y qué pasa, ya estamos con poco tiempo, pero qué pasa con el contexto internacional? Recién hablabas de la competitividad, del dólar atrasado, Brasil viene devaluando, ni hablar, lo que mencionaba también Manuel, de las actitudes del presidente... Sí, 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 sumamente, coincido totalmente con Manuel, coincido de decir... ...comerciales en la Argentina. ¿Cómo influye el contexto internacional? A ver, en un contexto internacional complejo, una elección en Estados Unidos, no se sabe si el presidente va a ser de nuevo precandidato o no. Europa, en situaciones de... ...bastante compleja, guerra, guerra en Medio Oriente, Rusia, Ucrania. ¿Qué pasa si gana la ultraderecha en Francia el domingo y le retira el apoyo a Ucrania? ¿Sí? Ahí avanza. ¿Qué pasa si Trump también le retira el apoyo a Ucrania? O sea, el contexto internacional no es el mejor. Creo que Argentina... Mirá, un dato muy chiquito, vos sabés que yo trabajo mucho con pymes. Sí, con pymes, sí. Nosotros, si vemos la cantidad de empresas de menos de 100 empleados en Argentina, tenemos alrededor de 530.000 empresas, el mismo número que teníamos en 2008, es decir, con el 20% menos de población, no crecemos en pymes. Y si no trabajamos a nivel de un bloque regional, de un bloque regional fuerte, y un dato muy concreto, sé que el tiempo es tirano. Bueno, en el primer trimestre, solamente de cada 100 pesos, a cada 100 dólares, exportados por el país, solo 12 fueron aportados por pymes. Solo 12. 12, claro. O sea, el 12%, 12%. En España es el 40%. En la Unión Europea, el 30% están preocupados porque es muy bajo. Hay un bloque regional fuerte que trabaja hace 50 años. Yo tenemos una reunión en Mercosur, que para mí sería, es clave para el desarrollo de las pymes, y el presidente no va. Claro. Y el presidente no va. No va al único proyecto, a ver, por ahí va a coincidir, Manuel, conmigo, la única política de Estado que se ha mantenido desde 1990 hasta acá. Y el presidente no va. Entonces, yo no puedo entender eso. Pero bueno, más allá de esta cuestión, que me es difícil entender, y coincidimos con Manuel, creo que ahí también se hace difícil el desarrollo y la inserción de la pequeña y mediana empresa en el contexto global, porque hace falta políticas muy, muy activas, y hoy tenemos un escenario que no es favorable. Sí, más que la pymes es generadora de empleo genuino, localidades chicas, medianas, grandes. Y el nivel de exportaciones, cuando uno analiza la estructura de las exportaciones argentinas, son básicamente productos primarios del agro, y probablemente comience a ser cada vez más fuera el tema de hidrocarburos, ¿verdad? Pero bueno, otro tema interesantísimo que recién tocaba Manuel, el tema de la inteligencia artificial. Decía, fíjate vos que la economía del conocimiento también es una política de Estado que se ha mantenido con subvenciones desde inicio de este siglo, que han mantenido distintos gobiernos, de Néstor Kirchner, Cristina, Macri, bueno, ahora mi ley, y eso podría replicarse en otros sectores. Claro. Bueno, Daniel, como siempre, un placer. Siempre nos quedamos con un poco de tiempo. Yo me quedamos cortos. Muchas gracias, Daniel. La candidatura es la próxima. Vamos a ver si nos ayuda la inteligencia artificial. Gracias a ustedes por invitar y tener este diálogo. Bueno, gracias. Nos vemos, Manuel, la semana que viene. Y a todos ustedes, por supuesto, gracias, como siempre, por estar del otro lado y acompañarnos en este espacio en el que somos todos periodistas.